Y que tal amigos y amigas, estamos aquí de nuevo en un episodio más de Retro Game, si señor Y para esta vez les traigo un pequeño retrojuego bastante divertido y que realmente muchos conocerán Por su increíble versatilidad, jejeje, obviamente no, pero Era un juego en el frío ese entonces, como dicen los abuelitos, bastante divertido En el que la tela pasabas horas y horas jugando y creo que hasta con 5 pesos terminabas el juego La verdad es que si es un juego bastante bueno, hasta el momento a mucha gente le agrada Yo creo que si hubiesen tenido un poco más dinero los creadores Y volvieran a sacarlo, sería un gran gran éxito esto La verdad es que es un juego bastante bueno, Metal Slug X Sus amigos anteriores a los videojuegos Digo, los que conocieron las consolas anteriores, pregúntales si no son de los mejores juegos Que ha podido haber, la verdad Ok, aquí ya me mataron, pero No se fijen Realmente antes de cuando no habían consolas, que habían las clásicas maquinitas Este era uno de los juegos más jugados Y hasta el momento yo lo sigo jugando, realmente me encanta, me fascina este juego La verdad es que si lo recomiendo bastante No, si es un juego bastante bueno, tiene un poquitillo de todo Tiene una meta bastante extraña Que parece ser que estás en la guerra contra unos alienígenas Y que obviamente los malos se unen a ellos Pero, está bastante divertido, digo Como en todo juego, tiene jefes al final Algunos que otros retos que hacer ¡Ah! Me explodió Algunos que otros retos que hacer Y es lo que lo hace divertido este juego El escenario es bastante chulo La verdad Como podrán ver, aquí ya estoy con uno de los jefes El primero y el más fácil Pero eso, por si ser el más fácil no significa que sea Más fácil de destruir Hablo fácil porque es el primer nivel Y porque estamos jugando en fácil Realmente Cuando uno lo empieza a jugar En otro modo Ya eso sí, ya es otra cosa Por ejemplo, aquí traigo yo un pequeño tanque Tal vez no lo parezca Pero cuando salió este juego Todo tenía un sentido bastante bueno Y salieron de hecho varias versiones Acerca de este juego Creo que hubo unas 6 o 7 No se acuerdo bien Pero sí, bastante bueno el juego Y aquí es de estar apretando el botón Hasta que te salgan ampollas Es realmente padre divertido Me encanta Es un juego muy bueno La verdad es que Aunque esté pixeleado Y no tenga las super gráficas 3D Que hay en estos momentos Que ya realmente se ven casi casi Pues realistas Como será el Battlefield 4 Híjole, que juego tan pasado Que la verdad yo de ese juego Yo no le deseaba nada Ni siquiera bueno Algo bueno Porque la verdad es que Si yo pensaba que no le va a durar nada Nada de gusto a ese juego La verdad pero Ahora que lo estamos viendo Por Dios Cómo se cambió todo el sistema Lo malo es que sí que las consolas Horas nuevas De ahora nuevas No Si son una pasadez Pero hablo de pasadez De caro Antes no era así Antes era accesible para toda la gente Y yo recuerdo Que difícil era antes Agarrar y poder encontrar Un Playstation barato Y usado Y apenas que te alcanzaba Y ahora es sumamente difícil Ay Se me olvidó uno Por pinche 100 puntos Y últimamente La verdad es que Los juegos han cambiado bastante Pero este se los recomiendo A todos chicos y grandes Bueno los grandes sabrán De que hablo Por Dios Que buen juego La verdad Que buen juego Quítate Jol No puede ser En serio Bueno ya lo tengo otra vez Firebomb Si como les digo Ah eso está mejor ¿Es en serio? Tomen la cabeza Ah no puedo creerlo Y bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay La verdad es que Tengo un par de cosillas Más que hacer Pero en serio Si lo pueden conseguir Si lo pueden conseguir Digo hay emulador Y hay en modo ejecutable Que el modo ejecutable Obviamente No más es cosilla De instalarlo rápidamente No pesa mucho el juego Y en modo emulador Necesitarían descargar El emulador E-X-P-S-X-E Ok Así se los dejo Porque es el mejor emulador De Playstation Que hay Y bueno no salió solamente Por esa consola Pero igual Podrían este Encontrarlo así Recuerden Se llama Metal Slug X Si quieren continuar Con la saga Tendrán que tener Un poco Pues mejor Su ordenador Su computadora Dado que si Necesita Y requiere Mejores cosas La computadora Para tener un mejor emulador Y continuar con la serie De Metal Slug Y que ustedes puedan Continuar con ella Realmente se los recomiendo Mucho Es un juego Bastante entretenido Es para dos jugadores Y entre ellos Hay dos jugadores Hombres Y dos jugadores Mujeres En otro caso De otra serie De Metal Slug También pueden jugar Dos Otros dos compañeros Más extras Que aparecen De King of Fighters Para los que no conocen King of Fighters Tal vez en el próximo Capítulo de Retro Games Lo mostremos Espero que se den Una super vuelta Por acá por nuestro canal Para seguir Estos buenos episodios De Retro Games Y Antes que nada Pues también decirles Una super disculpa Dado que como hemos Estado reenterizando Tantos tantos videos De nuestras series De Minecraft Pues ahora si no hemos Podido hacer mucho De Retro Games Pero eso si que Ni que tenemos Un montonal de juegos De Retro Games Bastante chulos Y por el momento Pues yo creo que Estaremos subiendo Retro Games Pero de la Versión Playstation Un juego bastante bueno Sería Twisted Metal Realmente No mucha gente Lo valoró Pero Es un juego Muy bueno Y no olviden De echar un vistazo A todos lados Porque en todos lados Hay cosillas Escondidas En este juego Como podrán ver Vale Pues yo soy Su amigo Duende Y los espero Ver en la próxima De estos capítulos Hasta luego Bye bye